¿Qué es el coste de las actividades? Es decir, normalmente los costes son reducidos porque intentamos apoyar a los jóvenes con menos recursos, pero el acceso es totalmente gratuito. La gente puede venir y conocer amigos, es un lugar de encuentro, la gente sí que puede conocer amigos o puede conocer diferentes realidades y también de aquí surgen colaboraciones. Es decir, los jóvenes pueden acudir a lo mejor con uno o dos amigos y conocer más gente. A ver, una de las formas que el espacio joven puede cambiar la vida de la gente, un poco de los adolescentes de la ciudad, es abriéndoles diferentes opciones. Es decir, nosotros aquí somos una especie de escaparate en el cual ellos pueden ver más cosas, conocer otros jóvenes. Y también ha habido, por ejemplo, grupos que han empezado con nosotros ensayando baile, por ejemplo, y luego se han constituido como empresa. Os pongo el ejemplo de Fresas con nata, por ejemplo, que son chavales que empezaron ensayando breakdance, música de baile urbana, y ahora tienen su propia empresa. Tienen Andén 47 y han surgido de aquí. Y luego, como grupos musicales, aquí han surgido, por ejemplo, grupos como Arizona Baby, Ángel Stanich, Levitance. Son grupos que han empezado con nosotros, digamos, ensayando o haciendo alguna grabación y ahora están de gira por toda España. Incluso hacen algunos bolos en Estados Unidos o en Inglaterra, como es el caso de Arizona Baby. Es decir, que sí que hay una proyección. Los chicos, al darles un apoyo y un soporte, se sienten más confiados y luego pueden desarrollar más actividades fuera de aquí. Una forma de apoyo es cediéndoles espacios, es decir, lugares donde puedan reunirse. Parece una tontería, pero muchas veces los jóvenes de la ciudad solo necesitan espacios, no necesitan nada más. Eso es el principio. Pero hay veces que los jóvenes necesitan también difusión, apoyo con la difusión. O a veces nosotros también les apoyamos a la hora de ayudarles con los eventos en plan infraestructura. Es decir, ayudarles cómo se organiza algo, porque son chavales que tienen ideas muy buenas y nosotros les ayudamos con esas ideas. Entonces nosotros intentamos de alguna manera que siempre ellos sean los protagonistas y nosotros simplemente les echamos una mano. Gracias por ver el video.